¡Ale, ale, ale! Algo, soy yo Soy amada para recordar y escuchar Amos de ti y de los dos Dice que el tiempo da todo pero ni me fue peor Ay, Dios, ¿qué puedes oír? No vas a llorar, no voy a soñar A ver este tiempo tan feliz Cuando éramos niños, un mundo sin fin Es que las vías de la vida comprobó que es sufrir En la distancia junto de hoy tú y yo Las vías voy a cruzar ¿Qué quieres oír? Más allá, escúchame antes de volar, porque no quisiera verlo, porque no te importo, sigo aquí recordando tu amor. ¡Vamos! Más allá, escúchame antes de volar, porque no quisiera verlo, porque no te importo, sigo aquí recordando tu amor. Más allá, escúchame antes de volar.